ahora vamos con Adrián Uribe comentábamos la semana pasada pues esta declaración sorprendente que Adrián da a los medios de comunicación diciendo ya no soy exclusivo de Televisa desde el año pasado y ustedes ni enterados pues porque resulta que anda haciendo un show que va a hacer un show con Adal y con Omar eh los chavos rucos va a hacer un show por todo Estados Unidos y México y además hoy se confirma que Adrián Uribe está siendo buscado por Televisión Azteca para conducir uno de sus nuevos reality shows TV Azteca lo quiere ahora lo están agarrando en un momento de crisis con Televisa porque también se publicó este día que Adrián Uribe estaba tratando de hacer un nuevo programa de televisión de variedades pero que el programa se ha pospuesto entonces al posponerse su proyecto y buscarlo Televisión Azteca todo puede indicar según dicen todo puede pasar y Adrián Uribe podría cambiar de playera. Le dice Azteca. Es correcto. ¿Qué tal producir? Ya llegamos a mil me gusta. No, ya rebasamos los me gusta y ahora y queremos llegar a mil cien, a mil cien, llórale a Alex. Venga, 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 venga. Eh, eh, eh. Jorge Rodríguez dice yo amo las canciones de Ana Gabriel, Juan Gabriel, Lucero, Luis Miguel, Alejandra Guzmán, Flans, entre otros. La lista quedó corta. Amo México y espero poder ir y conocer ese bello país. Vente para acá, mi Jorge. Eso. Bienvenido. Este, sí. Bueno, de ahí me gusta Juan Gabriel, eh, pues todos, todos, todos. Todos son buenos. Todos, todos, todos son clásicos. Claro, 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 claro.